Alá! Alá! Que tiene mi canto! Tiene mi canto! I can't see me loving nobody but you for all my life Oye, que así lo eh, debe estar así, mira, así la Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, 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 ahí, ¿le tocas? Hey, ¿cómo están señoritas y señoritas de la legión? Bienvenidos a todos a este nuevo video de Minecraft 1 Vemos aquí con el compañero Timba, Mayo y Victor, ¿cómo están chicos? ¡Hola! ¿Cómo están compañeros? Bienvenidos todos a un nuevo reto ¡Anda estoy volando, soy hacker! ¡Madre mía! ¡Eh! 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 ¡Ya sabíamos! Estamos en un mapa de 2 vs 2 Donde vamos a jugar el quípico juego que se solía jugar así en lugares de... Lugares que se llaman recreativos Pues sí, lugares recreativos Entonces lo que pasa es que nosotros éramos unas pelotitas Y tenemos que votar al equipo contrario para ganar puntos En lo que viene siendo el diamante, la oxidana, el oro y la esmeralda Mientras mejores puntos tengamos, ganaremos Tenemos aproximadamente 2 minutos cada partida Así que vamos a hacer un enfrentamiento en primer lugar ¡Team vas a ir conmigo! Y ustedes no se van a ir por allá ¡Vale, vale! ¡Vale, sí! Tenemos que... tenemos que evitarte, evitarte que te den, dime evitarte que te den... ¡Ah! ¡Temaa! ¡No ha votado! ¡Me ha votado, no! ¡Muy bueno con el arco, eh! ¡Me ha votado, me ha votado! ¡Ay! ¡Soy el mejor con el arco! ¡Soy... Spiderman! ¿Spiderman? A ver... ¡Paret! ¡Tomo, tomo! ¡Tomo! ¡Soy Spiderman rey! ¡Soy Spiderman! ¡Pare! 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 Spider-Man, Spider-Man, just whatever Pero el mayo me está haciendo focos El mayo Eh, eso es trampa, me está haciendo trampa El mayo tramposo Me está haciendo focos, dime Pero explica lo de los colores de abajo Por eso, los puntos se ganan de esta forma Los diamantes te dan dos puntos Mientras que el oro te da solamente un punto Y la esmeralda, que está en el centro de la torre que está aquí Pues esa te da tres puntos La de un punto, la de un punto, la de un punto Para que no le de mucho Vale, vale, le da, le da el Víctor, le da el Víctor, le da el Víctor Bien, hemos ganado, tenemos 3 a 7 Me cago en dos, lo cago ¿No hemos ganado todavía? No ¡Oh, me ha ganado, me ha ganado! ¡Me ha ganado, pero como me ha ganado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, diamante! A ver, se me ocurrió algo, se me ocurrió una ¡Se me ocurrió una! ¡Se me ocurrió volar! ¡Ja, ja, ja! Eh, vaya, mira, el morado, el morado no te da puntos Solamente da puntos ¡No, no, no! El oro, solamente da puntos El oro y, 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 y la, y la, y la, y la esmeralda Solamente eso da puntos ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuatro puntos! ¡Vamos, a tomar por saco! ¡Vale, mayo, mayo, mayo! ¡A tomar por saco, mayo! ¡Mayo! ¡No, no, 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 no! ¡Mayo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, tío! ¡Diez, diez al cuatro, Timba! ¡Nos están ganando, Timba! ¡Nos están ganando, Timba! ¡Nos están ganando la del pulpo! ¡Nos están ganando la del pulpo, tronco! ¡Ya veo, ya veo! ¡Qué guarno son! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero si no lo has dado! ¡¿Cómo lo has dado?! ¡Jaja! ¡Nos están ganando, Timba! ¡TiMBA! 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 ¡Nooo! ¡Nooo, tío! ¡Nos están ganando! ¡Mira, mira! ¡Vente, Victor, ven, tirado! ¡Vamos! 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 ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ay! ¡No! ¡No puedo salir, ¡Ayúdame! ¡¿DONO EN ESTAS, Timba?! ¡Aquí, pon paredes por detrás! ¡TiMBA! ¡No ayudas, eh! ¡Pon paredes por detrás! ¡Pon paredes por detrás! ¡No ayuda, Timba! ¡No ayuda, Timba! ¡No ayuda, Timba! ¡TiMBA! ¡Toma, que no ayuda! ¡Toma, que no ayuda! ¡Si no ayudas, es que no hace nada! ¡Mira! ¡Estoy disparando! ¡No hace nada! ¡Mira! ¡Que manco! ¡Que manco! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Voy a caer en la roja! ¡No! ¡Que llegue la final! ¡No! ¡No! ¡Pero tío, como tan bueno! ¡Ya! ¡Que no me dan! ¡No! ¡Me cago en esto! ¡En efecto! ¡Me cago en tu bo! ¡No! ¡Pero mira! ¡Que boba ganando por 10 puntos, eh! ¡Y decías 30 segundos! ¡No! ¡11 puntos! ¡No! ¡No están haciendo! ¡No están ganando, Timba! ¡Algo me dice que me has perdiado! ¡Porque no das nunca! ¡Si lo he dicho, no! ¡Yo tomas! ¡No! 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 ¡Nu versus pro! ¿Que onda? ¡Por que así? ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡No! ¡No! ¡Me cago en! ¡WTF! 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 ¡No! ¡Lo he ganado, tío! ¡Lo he ganado, tío! ¡Me he ganado! ¡Me cago en! Vale, esto no puede quedar así, eh Vamos a cambiar de equipo esta vez que se va a ir Mayo conmigo y Timba ya, con Víctor Y luego voy con Víctor y luego acá Así, sí, no, vamos cambiando, vamos cambiando Me rechazan Vamos a ganarnos ¿Quieres de malo, Timba? Mayo, ¿dónde estás, Mayo? Aquí estoy Madao, madao, madao El morado no da, no da, ¿no? El morado no No me lo creo ¡Cayó aquel oro! ¡Cayó aquel oro! ¡El guarro! ¡El guarro! ¡El guarro! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Le di, le di! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Voy a caer en el morado Voy a caer en el morado ¡No, Dios mante! ¡Timba! 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 ¿Dónde estás? ¡Timba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Timba! ¡Timba! ¡¿Qué quieres?! ¡Que no te doy! ¡No te doy una! ¡Toma allá, para abajo! ¡Timba, pero como él está malo! ¡Pero que me ha caído de fuera! O sea, no pasa nada ¡No! 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 No me he caído de fuera Que pone en la esquiva para que para que no caigas los guarros Sí, no hemos tramposo ¡Ahora, ahora! ¡Que me caigo para adentro! ¿Dónde? ¡Que me caio para adentro! NoEh, no! ¡Que me hayic entre! ¡Que me hayic entre! ¡Qué me hayic entre! ¡Nooo! ¡Lonononononononon! punto de la sala de ahora ya la uno actual y nada 23 másовeros que vamos a levantar éxito más barra el 52 56 56 vamos vamos le mostrabios los no que remontamos no 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 oye no le doy vale lado de lado y de visto me he caido fuera no no y se cae fuera pero cae fuera pero se va como se ha acabado Se acabo Se acabo Que son barros Vale, vale, vale Vale, vale He muerto, que he muerto Es que se han tapado ahí un agujero Y no se pueden salir No se puede sacar Yo aquí, me voy a hacer un agujero como el No, que no cae esto, Dios No cae No, me cae encima Me cae encima, me cae encima No, no No, no lo he dado Madre mía, todo el rato ahí dentro ¿Qué pasa? No, no, no Morido, morido Le ha dado un punto Te he usado la del guarro el tipa Hombre no, si quieres solo tú La del guarro, si yo no estoy usando nada Si quieres solo tú Mira el rato, mira el raptor Tanto que ha tardado, ¿sabes? No 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo sacamos de ahí, lo sacamos de ahí Que buena Que fuerte tiene Tiene mucha suerte Vale Vale, 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 vale No caer en el morado, no se porque caer en el oro Buena, buena, buena Da uno, da uno, no importa ¿Alguien más que quiera caer en el oro? Eh... Dale, dale, dale Yo no Dios, es que la flecha, vaya caída tiene la flecha Dios Caída buena Leo, Leo Leo timba, Leo timba No, 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 el diamante no Diamante, diamante No, 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 me da el oro En el oro ¿En cuál? No En el oro, en el oro Bueno, 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 bueno Nos sacan 5 puntos, 5 segundos, 5 puntos Vamos, vamos, morao, morao, morao Bien Bien, hemos helado, hemos helado Vamos Sí Somos unos pros Sí Warros Chicos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado bastante el video Espero que compartan con sus amigos Y también, eh, bajar tu manita arriba, bajar una meta de 20.000 likes para más videos Y así también compartirlo en todas tus redes sociales Y suscribirse a los canales de la descripción Nos vemos en un siguiente video, chao, chao No No Eh, el laberinto que me quedo extinto ¿Sabías? Te llevo muy adentro En mi cora En verte por aquí Me alegra toda hora No te olvides comentar Y déjame tu like Poco a poco lejos raptor El mundo dominará Es curioso que sin ti yo no sería nada Seguramente estaría en mi cama Por eso te dedico esta canción Lejos raptor os llevo en el corazón